Señora, dicen que donde, mi madre dice que quiero, el agua y el viento dicen, dicen que los detuvieron. El agua y el viento dicen, dicen que los detuvieron. Puedes ser campesino, también dinero, puedes ser estudiante, bravos obreros, bravos obreros, sí. Trabajadores del poder de la tierra, libertadores, cuando los detuvieron, desaparecieron. Los vieron en Chajamuco y en el escadrío nacional. Los vieron en Tejas Verdes y en la hospitalidad. Los vieron en Tejas Verdes y en la hospitalidad. Los vieron en Tejas Verdes y en la hospitalidad. En Tejas Verdes y en la hospitalidad. Los vieron en Tejas Verdes y en la hospitalidad. Gracias por ver el video.